Primero, el riesgo de la reacción automática de ya que no es. Todos sabemos en nuestras últimas décadas cómo se han multiplicado los sondeos, las encuestas, los estudios sociológicos, siempre para estudiar la situación crítica, decadente de nuestras iglesias cristianas en Occidente. Tratar de eliminar resultados, evidentemente, es una preguera y es poco responsable. Y sin embargo, algo de esto ha venido sosteniendo estos últimos años en sectores de iglesia que quieren caminar hacia el futuro mirando hacia atrás. Pero existe, entendido yo, un riesgo más peligroso. Condicionados por los datos, en lo cual lo pregunto siempre negativos, todos corremos un poco el riesgo de reaccionar como espontáneamente, automáticamente, a la situación de crisis sin discernir cuál debe ser hoy la actitud de los seguidores de Jesús. El peligro de que la iglesia se vaya conformando como desde fuera, como reacción espontánea a la crisis. Y no fue el punto de una represión responsable y confiada en el Espíritu de Jesús. Y esto no me voy a perder mucho. No es difícil observar cómo en los últimos años han ido tomando acuerdo aquí en nuestra iglesia actitudes de nerviosismo, de miedo, comportamientos pastorales generados más por el instinto de conservación que por el Espíritu de Jesús, que siempre es al lado de vida. Ha ido creciendo una actitud autodefensiva, que está muy lejos del Espíritu de Jesús, que en su momento confía a sus discípulos en la tarea de abrir caminos al reino, curar, buscar, curar la vida, pero sabiendo que tiene que ir como pezas en medio de rojo.